Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal Bueno, hoy os traigo un vídeo de productos terminados Sé que hace poco subí uno Pero es que tenía casi una rutina entera por terminar Entonces he terminado cositas, alguna otra cosita creo que hay Bueno, un poquito random, ¿vale? Entonces quiero enseñaros todos los productos que hay en esta caja Que no son pocos, la verdad Así que nada, vamos a comenzar Bien, voy a comenzar porque tengo aquí una Dos, tres, cuatro Tengo cuatro mascarillas de estas de tiso, ¿vale? Y ahora os cuento un poco, bueno, ¿para qué parece esta? Que es de pies, esta no es de cara Esta es una mascarilla hidratante Y creo, bueno, creo no, os lo digo Opino lo mismo que con las mascarillas para la cara de estas de tiso A ver, tengo aquí cuatro, de hecho la última fue la Cicaluronic Esta me la puse ayer, anoche Me pongo una todos los domingos Y bueno, y la de pie me la puse, creo que el día siguiente De que me llegara el paquete cuando lo compré Todas estas mascarillas las compré en la página web de MIM MIM Cosmetics, que es una página de una tienda online De cosmética coreana Que también creo que tienen tiendas físicas en algunas ciudades de España Y a ver, yo con las mascarillas de Tisú Tengo una relación amor-odio, me gustan Lo que pasa es que creo que para lo que cuestan Y para el resultado que obtengo No sé, no lo veo, es como Yo me la pongo y la hidratación es como si me pusiera una crema nutritiva Entonces creo que si te pones a sumar, no sé Y aparte mucho desecho de plástico, no sé Llevaba mucho tiempo sin comprarlas Y era por algo, ya no me acordaba realmente Si me acordaba, pero bueno, yo me entiendo La cosa que están muy bien, ¿vale? Hidratan, sobre todo la que utilicé ayer Que es el recuerdo más activo que tengo Me la dejé puesta media hora, más o menos Porque me senté a ver la televisión Y bueno, pues una media hora que voy a poner Creo que eran 15 o 20 minutos Y sí te deja la piel muy hidratada Pero yo necesito ponerme después mi tratamiento normal No me puse serum, pero sí me puse mi crema hidratante Porque cuando se me acaba de secar la piel Sí te queda la piel súper suave Pero yo noto que necesito más hidratación Entonces, no sé Creo que este tipo de mascarilla no es para mí Sinceramente ¿Volver a repetir con ella? Pues no puedo decir de esta agua no beberé Porque me puede pasar como me había pasado hasta ahora Que hace muchos años que no compraba este tipo de mascarillas Y las he vuelto a comprar Pero bueno, de momento creo que no voy a seguir comprando Tengo todavía algunas que compré bastante Y las iré gastando Y luego tengo que ir mirando alguna mascarilla hidratante Pero en formato tarro Porque aquí tengo una Que he terminado, ¿vale? Esta es de la Neige Es cosmética coreana Y esta es una sleeping mask O sea, es una mascarilla De las que te aplicas toda la noche Este tarro Que es bastante grande Trae 60ml Me ha durado aproximadamente Unos 8 meses ¿Vale? Yo lo he estado utilizando de crema de noche Es bastante grande el bote Como veis Son 60ml de crema Y me encanta Me ha gustado mucho Si notaba que me quedaba la piel hidratada Yo me levantaba por la mañana Y no Me levantaba con la piel tirante No sé Tampoco me generaba grasa No me quedaba de esas re pegajosas Que hay algunas mascarillas estas de noche Que te las pones Y no se acaban de secar nunca No sé Se queda la piel como pegajosa Que luego se queda la almohada No A mi con esta no Era como una crema Más bien nutritiva Y la verdad es que me ha gustado bastante Tengo una que me compré también en Min Que todavía no la he abierto Porque estoy terminando La otra crema que tenía de L'Oreal Que ya os contaré Porque me queda poquito para terminarla Y bueno Cuando termine esa Comenzaré la otra Siguiendo con tratamiento He terminado este jabón de Ciaja Es un jabón en formato fuam ¿Vale? En formato espuma Es para piel sensible Y con rojece A mí este tipo de De limpiador Me gustan Pero no me gustan Prefiero los que son Cremita Que se hace mucha espuma También de esta coreana O en gel En formato gel No me disgusto tampoco ¿Vale? La verdad es que está bastante bien Limpio bastante bien la piel Pero noto que se termina muy rápido Entonces Prefiero otro tipo de De formato ¿Vale? Pero si lo tengo que utilizar Lo utilizo No tengo ningún problema Y este la verdad es que está bastante bien Otro jabón Porque este lo tenía en la ducha Otro jabón que he terminado Este me ha encantado Este es en formato gel Normal y corriente Un gel transparente Está vacío O sea No me ha hecho falta ni cortarlo Ni nada Porque es que Se ha terminado completamente Porque era bastante líquido Entonces ha salido todo Es un gel de la marca Caudalie Y es el de la línea Vino Pur Que yo cuando lo compré Lo compré en farmacia De hecho por ahí andaba el precio En la farmacia donde suelo comprar siempre Pregunté a la chica Un jabón Quería un jabón de Caudalie Y era el único que tenía Y cuando vi que era purificante Que llevaba ácido salicídico Pero la chica me dijo Que Que no me iba a irritar la piel No me la iba a resecar De hecho también tiene aceites esenciales Y la verdad es que Toda la razón Toda la razón Está genial Y no descarto volver a comprarlo Porque me ha gustado mucho Y me ha durado también Utilizándolo todos los días En verano Lo he utilizado también Algunas noches Porque Sobre todo cuando he estado de vacaciones Porque normalmente Ahora ya así En invierno Así me desmaquillo la ducha Pero normalmente en verano No porque llego al mediodía Y me desmaquillo Y me lavo la cara otra vez Donde me desmaquillo No me desmaquillo la ducha Entonces bueno pues nada Que he gastado Estos dos jabones limpiadores Son cositas que tenía ahí Y luego el tónico Como os digo Que es bastante cositas de rutina Ahora va a salir algún serum Este tónico de aquí Es un tónico también De cosmética coreana Este creo que me lo mandaron Desde YesStyle Hace por lo menos Un par de años Y también me ha durado abierto También lo abrí en enero O sea unos 8 meses 8 meses y algo Me ha durado Este tiene zika también Era lechosito No era líquido líquido del todo Tampoco era muy espeso Y me ha gustado mucho Porque si notaba Que como que me hidrataba Bastante la piel De hecho Ahora mismo De esta textura Me compré Una mini talla De cosmética coreana De la marca Meisani Pero no lo quiero abrir Todavía porque Quiero comprarme El nuevo casacado Fresley Vale Que también es de esa textura Y creo que me lo voy a comprar Porque tengo un código de descuento Que me llegó al correo El otro día De un 30% Así que Esta semana Tengo que hacer el pedido Ahora mismo Tengo abierto uno También de la marca Caudalie Lo que pasa es que Es un tónico normal Que también me gusta Ir variando Y de hecho Tengo otro abierto También Otro tónico Pero bueno Que no me gusta Tener tropescientas cosas Tónicos tengo dos Pero de los demás Aparte de ser Un que si tengo más abierto Porque los últimos Que me han ido mandando De Arganur Para ir probando Los quiero probar Pero crema Por ejemplo Tengo una Protector solar Bueno Protector solar Tengo un par de ellos También abiertos Que no me gusta Tener tropescientos Pero hay veces Que se me juntan las cosas Que está muy bien Está muy bien Pero de momento No voy a volver a comprarlo Porque quiero probar Otras cositas De tratamiento Este serum De L'Oreal A ver Este serum De L'Oreal Me encanta Por utilizarlo Como primer Es el serum Age Perfect ¿Vale? Que es un serum Corrector Tenía como Una partículita Así como Brillantita Que da la piel Muy bonita Creo que Tengo un vídeo Por aquí Donde lo enseñaba Y Pero no lo voy a volver a comprar Porque Prefiero otro tipo De serum Para utilizarlo Como serum Ahora Si fuera como prebase Pues vale Pero es que tengo Otras cosas A la misma Tengo una cremita De Kiko Que hace también Este efecto Y me hidrata Un poquito más Entonces De momento Este No lo voy a volver A comprar Pero ya digo Que no está mal Si andáis buscando Un serum así Un serum iluminador Que os ilumine Porque lleva Una micropartícula Sin ser purpurina Que da la piel Muy bonita Otro tónico Que aparece por aquí Este es un tónico De Mario Badescu Es de rosas Creo que este era de rosas Sí Este lleva agua de rosas Lleva también Aloe vera Y este le he llevado Todo el verano En el bolso Porque sí Porque cuando hacía calor Me ha echado un flip Porque además El flip que tiene Es bastante finito De hecho voy a reciclar el bote Bastante finito Y Me ha gustado mucho Así es que Este lo compré Por el tamaño La verdad Porque para llevarlo En el bolso No quiere algo Que pesara mucho Podría haber cogido Un agua también de avena De estos de No sé Más de estos pequeñitos Pero Compré este Y la verdad es que No es la primera vez Que lo uso El de lavanda El que más me gusta Pero cuando compré Este en Amazon Es que no tiene El tamaño pequeñito De lavanda Si no lo hubiera comprado Y nada Que está muy bien Estos tónicos De Mario Badesco Además no son nada caros La verdad creo que Este me ha costado 5 euros y algo Y el grande Creo que no llega A 10 euros De tratamiento Bueno Tengo por aquí Un par de cositas Estas mini tallas Del serum De Charlotte Tilbury Queda por ahí Pero es que ya no me sale Esto yo lo puedo comparar Con este otro producto De aquí Porque a mí El efecto en la cara Que me deja Es lo mismo No he notado Si Como tratamiento Yo he notado Con una pestaña Aquí en En serio Si Yo lo que Llevaba Todo el tiempo Con una pestaña Ahí No pues esto Ya sabéis que yo No edito los vídeos Así que Voy a coger la brochita De maquillaje Que he utilizado antes Porque al darme Con la uña Me he quitado un poquito Pero bueno Cosas que pasan Lo que os iba comentando Estos dos Serum No he notado También Que es muy pequeñito Para notar Que te haga algo En la piel O no No sé si Pero bueno Que sirve Tengo que tirar por uno Por precio Me tiro por Por este La verdad Contornos de ojos He terminado esta Mini talla Era una mini talla Bastante grande Porque creo que traía 10 mililitros Si no estoy equivocada 9 9 mililitros De productos De contornos de ojos De la marca Puy Kanyul También cosmética coreana Muy famosa Pero sin más La verdad es que No he notado nada Me voy a comprar Otra vez El de Bioter De la línea No me acuerdo La línea azul marino Aquafor No Aquafor No No me acuerdo Sinceramente ahora mismo La tengo apuntado En la lista de deseos Porque de hecho El otro día Fui a comprar Arenal Y me dieron Un 15% No, 15 euros De descuento Para comprar así De alta gama Así es que Creo que me saldrá A mitad de precio Más o menos Y me lo voy a comprar Porque estoy ahora mismo Con el de Arganur Que también me gusta mucho Pero me gusta ir combinando Con otros Gasto uno Compro otro Y voy utilizándolo así Así que nada Este Pues no No voy a volver a comprarlo Porque no me ha dicho Nada especial De cuerpo He terminado Esta cosita de aquí Esta minita ya No tengo más que decir Me encanta Rituals Me encanta Ahí va Y ya me acabo de untar La nariz Con el poquito aceite Que quedaba Es que Que bien huele Que huele genial Es de la línea Ritual No Ayurveda Ritual Of Ayurveda Me encanta esta Y luego la línea blanca Que es la de Sakura Creo Esos son mis dos líneas Favoritas de De Ritual Y nada Esto me entró No sé dónde Pero vamos Tengo ganas de comprarme De darme un capricho De hecho El otro día Compré productos De Ritual Para regalar Digo Tengo yo ganas De darme un capricho Ahora ya que viene el invierno De comprarme la cremita De esta O de la otra O de la De Sakura No sé Para el cuerpo La manteca Porque de hecho Estoy terminando uno Que el próximo vídeo De productos terminados Vais a ver Que he gastado Una crema De tarro grande Para el cuerpo Y creo que voy a Reponerla con una de esas Es que me encanta Como huele Me encanta He terminado este perfume Me encanta El Mademoiselle Rochas Porque es un perfume Es floral Se bien polvado No sé Tampoco entiendo yo Muchos dolores No me estoy haciendo aquí Yo la lista Pero es que Me encanta como huele Me encanta Así que este Ahora hay que reponerlo Digo yo Pero quiero terminar Los que tengo He empezado Hace ya bastante tiempo Tengo un par de ellos Terminados El último que Me regaló mi marido Por mi cumpleaños Bueno este me lo he regalado Posteriormente Pero Le he gastado Le he gastado antes Porque bueno Es el de Givenchy Que los tengo por ahí Y no quiero que se me estropee Así que prefiero terminar ese Luego ya si me tengo que comprar uno Pues Tiraré por este O por otro Ya iremos viendo Pero me encanta Es un olor Si estáis buscando Ese tipo de olor Femenino Pero Que deja un poquito de huella Pero no No es potente No sé Huele muy bien Huele muy bien Y ya por último Voy a enseñar una cosa Que me da mucha pena Porque el otro día Bueno hace un tiempo Una de vosotras Que me comentaba Que tal me iba con el cepillo Y yo le digo Que es genial Pero es que Ha sido un error mío Es el cepillo Si tiene pelo Porque está sucio Que lo voy a tirar De Olivia Garden Es un cepillo buenísimo Da muchísimo brillo al pelo Genial Pero Yo soy muy bruta Vale Entonces Con el secador Vamos que me lo he cargado Me he cargado las bolitas Las bolitas que trae Y es que Me hace mucho daño En la cabeza O sea Es que Si le quitáis las bolitas O sea Si las bolitas Esto pincha Y yo tengo el cuero cabelludo Muy sensible Y yo pasame esto por la cabeza Y me hace daño Entonces Me tengo que volver a comprar Otro Porque es que me ha gustado mucho Lo único que es Que intentaré No darle directamente El calor Vale Con el secador Y No sé Pero es una pena Es una pena Porque este cepillo A mí me costó 15 euros En Amazon Y Y es que Era muy bueno O sea Era muy bueno Hasta que Hasta que me lo he cargado No sé Contadme Ahora Vosotros si tenéis el cepillo Si al cabo de los meses Porque el mío Tiene Pues un año Creo que Que iba a hacer Y Pues eso Que me ha dado mucha pena En fin Que hasta aquí el vídeo De productos terminados De hoy Que espero que os haya gustado Que os haya servido De entretenimiento Como siempre os digo Y nada Que nos seguimos viendo Un besito Chao Chao